Hola, adivinen, adivinen dónde estoy. Y bueno, sí, nos encontramos aquí en el ombligo del mundo. Pues sí, Cusco. Nos encontramos aquí en Cusco, a unos 3,400 metros sobre el nivel del mar. Es una muy buena altura para nosotros. No me ha pasado nada porque nos vamos de Puno. Esto es fácilmente para caminar, correr y saltar, creo, por acá. ¿Ok? Regale. Bueno, si aún no me conocen, yo soy Cusay y esto es Ibas Creativas. Y bueno, nos encontramos aquí en Cusco. Estamos ahorita en la Plaza de Armas de Cusco. Nos vamos a tomar así un viajecito relámpago para lo que es Machu Picchu. Hemos tratado de ir al ferrocarril a comprar los boletos de tren, pero lamentablemente está después de cuatro días. O sea, llegamos ahora y recién el plazo que tenemos para cuatro días. Como nosotros estamos en contra del tiempo, estamos tomando un paquete que nos va a llevar de aquí a Ollantaytambo. Y de Ollantaytambo vamos a tomar lo que es un tren. ¿Qué es y qué nos tendrá esta agencia? No sabemos. Pero así que es que es confiable. Cualquier cosita también te lo voy a dejar aquí en la cajita de suscripciones para que también te contactes con ellas. Porque sí están haciendo, no sé, el milagrito para ir. Así que empezamos con esta nueva aventura. Nos vamos de aquí para Ollantaytambo. Ollantaytambo nos vamos en el tren, nos vamos a ir para Aguascalientes. De Aguascalientes vamos a una vueltita por ahí y al día siguiente partiremos para Machu Picchu. Así que vamos con emoción. Bueno, ya iniciamos la aventura. Así que estamos saliendo por de la ciudad de Cusco. Ya pueden ver. Está bien bonito las cositas. Y bueno, hora de viajar. Y bueno, llegamos aquí a Aguascalientes. ¿Dónde vamos en busca de un hospedaje? La ciudad se encuentra así. El clima está cálido. No hace tampoco mucho frío. Y bueno, ahí está. Y bueno, acá nos encontramos en la plaza Manco Capac de Aguascalientes. De la plaza y en aquí encontramos un montón de diversidad de tiendas comerciales de alimentos. Alimentos. ¿Sabes? Y tenemos un super duende. O sea, significa que hay un montón de comidas por ahí. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los que tengan conocimiento, recuerden que tienen que ir primero al baño, que el costo es uno de dos soles. La cola es inmensa y de ahí tenemos que subir por la parte de acá arriba. Y recuerden que tienen que jalar un guía para la que es hacer el tour. Hay que hacer una cola para entrar en la parte de acá arriba. Y bueno, ahí ya tenemos una entrada de la costa de acá que la tenemos que comprar allá abajo. Recuerden que tienen que tener todo lo que es su mochila, su turín, lo que pueden llevar. Si quieren algo para tomar una valienta y en cálida. Y nada más que no nos quede divertido. Nos olviden también de su poncho, ¿verdad? Porque el clima es recontra, recontra variado. Para cómo puede hacer sol, el vivero y el paño. Y ya nos dieron las explicaciones necesarias. Así que ya vamos a empezar a caminar. Nos indica que solamente es a 10 minutos de... Hijo, ven, 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 ven. De la desampana, de la micro. Así que vamos a llegar. De verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos en la última partecita del camino, nada más. Ya empezó a salir el sol. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos yendo al paso más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!